Nos acompaña el profesor Humberto Montero, acá dirigente magisterial. Hubo reunión este fin de semana con la ministra de Educación, Lucy Molinar. ¿Cuál es la conclusión? Buen día, profesor. Bueno, buen día a todos los televidentes y a ustedes por la oportunidad importante. Antes de la reunión del sábado, nosotros, la dirigencia magisterial se reunió el día 12 para plantear el objetivo, nuestra hoja de ruta ante los desafíos que tenemos y los retos, ¿no? Que es relevante ante la situación crítica que hemos escuchado de la misma ministra que tiene el sistema educativo. El sábado fue un acercamiento, esa primera reunión, por más de 27 organizaciones magisteriales en la sede de Cárdenas. Escuchamos a la señora ministra hablar sobre temas importantes que nosotros lo vamos a evaluar también porque lo hemos manifestado ante la situación que existe en las condiciones de las escuelas todavía. El nombramiento de los docentes, usted ha visto que faltan docentes todavía. Escuché a un alcalde en Darien decir, pagos a docentes, nombramientos. No hay profesores, filosofía, química. Todo esto la ministra lo manifestó ante las inquietudes que el sector magisterial tiene. ¿Van en la misma línea entonces lo que la ministra les compartió con las aspiraciones de los gremios magisteriales? Yo siento que hubo en ese momento una sinergia. Sí lo hubo porque prácticamente esbozamos ante la participación que dio la ministra el abultamiento de planillas de funcionarios. Lamentable que una secretaria cobre 600 dólares, una trabajadora manual 200. Yo no tengo que hablar mal de una trabajadora manual, pero 2 mil dólares. Eso no puede ser. Entonces, los concursos que se han dado, concursos paralelos, nosotros no tenemos más concursos paralelos. Se los manifestamos a la ministra porque ahí en ese concurso, hermano, 980 instructores vocacionales, que también en Buenalí soy muy respetuoso de los instructores. Eso tiene inicio y final. Los programas tienen inicio y final. Y se trasladó el salario para estos docentes y prácticamente quedaron sin su salario los docentes que participaron en el concurso general. ¿Cuánto se adeuda? Más de 30 millones. Más de 30 millones en vivencia de PIRAS, equiparación, licencia de gravidez, sobre sueldo. Eso se habló en esa reunión. Correcto. Nos manifestamos. La ministra, ella manifestó de que ella está buscando la forma de cómo pagarle a estos docentes del concurso 2024. Esto es inadmisible que se le adeuda a los docentes. Es más, planteó este decreto, que es el 107, que lo firmó de los concursos de directores regionales. Esto no debió llegar a un decreto, porque existe el decreto 203 de los concursos de directores, personas idóneas, porque los directores que todavía están interinos tuvieron los cinco años y no concursaron. Eso no puede ser. Ahora vienen personas que tienen que tener estructura gerencial. Pero el artículo 9 del 7 dice copia de los títulos universitarios en cualquier especialidad. No puede ser. Eso se lo manifestamos a la señora ministra. Y el artículo 16 del mismo decreto que está aquí, que fue firmado en el primer consejo de gabinete, óigase bien. Dice cuatro representantes del Ministerio de Educación, tres de la empresa privada, la ministra dijo que es de una empresa de recursos humanos, que tiene la experiencia, y dos de las universidades oficiales. Nosotros siempre hemos tenido participación. Y es más, la ministra lo manifestó que anteriormente, en el 2009, 2014, que estuvo, los gremios participamos de la escogencia también. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos aquí en el otro modo.